Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria Comentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo Bienvenidos Saludos amigos y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en avicultura en especial para emprendedores en producción avícola ya sea en la línea ponedoras o en la línea de pollos de engorde Y se trata de las construcciones de los galpones o gallineros un aspecto de gran importancia para tener en cuenta ya que del habitáculo del galpón que usted construya dependerá el bienestar y una buena expresión en la productividad de sus aves En este video les mostraremos varios modelos de galpones o gallineros para que ustedes se ilustren, tomen y acopien ideas y puedan construir uno de acuerdo a sus necesidades y expectativas Dependiendo del número de aves con el que se desea iniciar el emprendimiento y la intención, carne o huevos será el diseño y área de superficie del galpón Los que saben recomiendan 6 aves por metro cuadrado Las dimensiones deberán permitir una buena disposición de los galpones para futuras ampliaciones Antes de construir un galpón o gallinero se debe tener conocimiento de las condiciones climáticas de la región para poder diseñar galpones con características que reduzcan al mínimo como los efectos adversos del clima sobre las aves y los siguientes son algunos aspectos a tener en cuenta antes de su construcción Ser del menor costo posible Terreno no indundable y de buen drenaje Contar con agua potable permanente En lo posible estar aislado de otras granjas Disponer de vías y que su unidad avícola no se distancie mucho del centro de distribución y comercialización La orientación es de mucha importancia Siempre de oriente a occidente para clima cálido y templado y de sur a norte para climas fríos Unos correctos manejos de las cortinas contribuyen a controlar la humedad mantener bajos niveles de dióxido de carbono y amoníaco permitir una buena ventilación y eliminar el exceso de polvillo en el ambiente Nos vamos entonces con algunos ejemplos de construcciones de galpones o gallineros de los lugares y unidades de producción avícola que hemos estado visitando en este espacio periodístico agropecuario Iniciamos este recorrido con modelos de galpones de explotaciones intensivas de medianos productores en pollos de engorde La zootecnia que es todo lo que tiene que ver con la producción de los animales nos habla de un capítulo importante que es la construcción Cómo construir para que los animales estén en las condiciones confortables para poder expresarse bien desde el punto de vista de la producción Entonces aquí ustedes ven un galpón Estas unidades que manejamos nosotros son de 110 metros de largo Son 110 metros de largo, tienen unas culatas a los extremos y tienen un área útil entonces de 100 metros de largo y tienen un área útil de 11 metros de ancho y tienen unos aleros de un metro y medio para cada lado Es importante esos aleros y esas culatas ¿Para qué? Para que cuando llueve el chubasqueado no se entre el agua y nos moje la cama de los animales y nos produzca enfermedades Entonces la construcción, se necesita el largo, el ancho y el alto Estos tienen una altura de 4 metros de altura pero tenemos un cielo raso hecho en cortinas que nos da una altura de 2.50 Eso nos permite que los animales cuando son pequeños podamos brindarle el calor necesario Y cuando son grandes, ese sobretecho nos ayuda como un aislante de la temperatura alta Entonces nos sirve ese sobretecho para mejorar las condiciones de bienestar en cuestión de temperatura dentro del galpón Porque después de los primeros 15 días Los primeros 15 días hay que mantener el galpón muy caliente Con temperaturas inicialmente de 33 grados Va bajando uno a un grado, un grado, un grado Hasta llegar a 28 grados Posteriormente los 15 días en adelante la idea es que haya una frescura Entre más baja la temperatura que lleguemos a 22 grados sería espectacular ¿Cómo lo conseguimos aquí en el departamento del Meta que es caliente? Con los extractores que ustedes ven también en el fondo Ustedes ven unos extractores Esos extractores nos proporcionan el aire para que la temperatura siempre esté cerquita entre 22 grados A veces nos toca aquí 28 grados, inclusive 30 grados porque aquí tenemos un clima cálido Pero con esos ventiladores es la forma como nos defendemos para el tema de la temperatura Ya en las explotaciones de mediana intensidad para gallinas ponedoras Se cuenta casi que con las mismas características del galpón de pollo de engorde Para realizar un adecuado manejo avícola Siempre la construcción va enfocada a regular el clima En este caso el clima cálido Unas medidas estándar para clima cálido Es un galpón de mediana explotación con 600 metros cuadrados Y un techo o cubierta de 5 metros de altura con ventilación sobre el caballete Que permite una libre circulación de aire En los costados paredes de dos hiladas de ladrillo y malla como pueden ver aquí No se usan cortinas en aves entradas en postura Hay permanente ventilación y las aves se adaptaron a las temperaturas mínimas de la zona Que solo descienden a 22 grados centígrados en la madrugada Los árboles alrededor de los galpones además de regular las altas temperaturas Durante el día protegen de las fuertes lluvias y vientos a las aves dentro de los galpones Recuerden siempre la disposición del tanque para el agua purificada Los ponederos, bebederos y comederos de acuerdo a la densidad de aves que se manejen Estas son imágenes cortesía de la granja La Culeca en Guamalmeta Y aquí se manejan 7 gallinas por metro cuadrado sin ningún problema Habiendo 7000 aves en cada galpón de 600 metros cuadrados Es importante resaltar que los pisos de los galpones pueden ser en tierra Aunque no es recomendable porque facilita la propagación de la humedad y a su vez de enfermedades Lo ideal para todo galpón es que sea de cemento el piso Recubierto con cascarilla de arroz o acerrín Y con un pequeño desnivel para facilitar la salida del agua durante el aseo y la desinfección Debemos destacar el uso de la malla indispensable en todas las construcciones de galpones o gallineros Desde el más grande hasta el más chico Ya que la función de la malla es evitar los depredadores y mantener las aves dentro En otra unidad avícola, en la ecogranja San Juan en el municipio de Castilla la Nueva Una construcción para un modelo de gallina feliz Explotación de menor intensidad que la anterior Se manejan algunas 5 aves por metro cuadrado Debemos decir que los diseños en los galpones Tanto para pollos de engorde y gallinas En clima cálido son los mismos Lo importante es manejar una altura mínima del techo de 4 metros Con una muy buena ventilación en sus costados Y recuerden el manejo de las cortinas si se hacen necesarias El área ya es asunto de la densidad o cantidad de aves que se desee manejar En este modelo de gallina feliz de algunas 3.000 aves aproximadamente Se dejó un área bastante amplia para el pastoreo Aquí las gallinas de línea comercial Isa Brown se fueron adaptando a este manejo Y su horario es de 2 horas de pastoreo al día Para obtener un huevo con características orgánicas de la gallina de campo Aquí en otra explotación del modelo gallina feliz Esta con gallinas criollas La granja San Marcos en Castilla la Nueva Es un galpón de levante de pollitas criollas Observamos el mismo diseño y disposición de elementos y accesorios Para el manejo de estas aves que están sobre las 12 semanas de edad Veamos esta estructura más de cerca Una cubierta de zinc sobre vigas de tubos de PVC de 6 pulgadas Reforzados en su interior con varilla y concreto También tubos galvanizados de menor calibre y serchas o correas galvanizadas Soportando el tejado de zinc El caballete elevado de un costado para más ventilación Aquí a las pollitas les manejan cortinas de polisombra Para evitar corrientes de aire muy fríos en las madrugadas Debemos decir que estas instalaciones construidas con estos materiales duraderos Se han planeado y presupuestado para un proyecto de largo aliento En el galpón de la etapa de postura en la misma granja El mismo diseño y estructura con los mismos materiales de construcción Pero aquí se han adicionado y se le han construido Los ponederos en madera y con materiales propios de la región Para proyectos de gallina feliz más pequeños y con menos presupuestos Podemos ver muchos modelos de gallineros en el campo Construidos y adaptados a las necesidades del criador Sin necesidad de invertir muchos presupuestos Echando mano a los recursos existentes y materiales de la zona Lo importante aquí es que las gallinas tengan un cobertizo Una cubierta que les permita protegerse de la lluvia y la humedad Recuerden que ellas, sobre todo las gallinas de línea comercial Contraen fácilmente enfermedades respiratorias cuando están expuestas a la humedad Cuando se inicia un proyecto avícola La llegada de los pollitos de un día o dos de nacidos es importante Y es necesario prepararles una criadora donde estén confortables Y se conserven a una temperatura ambiente promedio entre 28 a 32 grados centígrados Y en la medida de su crecimiento va adaptándose a la temperatura ambiente Comúnmente las criadoras son circulares con calentadores a gas O con una bombilla eléctrica Pero aquí deseamos mostrarles otras soluciones alternativas Y se trata de esta criadora hecha con tubo PVC con malla plástica Aislada con el empaque o bolsas donde viene el alimento concentrado Dentro de otros modelos de construcción alternativas para gallinas criollas Está este en cubarral meta granja Miboío Es un galpón abierto con el dormidero hecho en guadua Cubierto y bien elevado del piso que cuarnece a las aves de la lluvia Para los ponederos se dispuso de llantas recicladas con material vegetal dentro También hemos visto otros ponederos alternativos reciclando recipientes plásticos Y en esta pequeña granja Villa Sandy en cubarral meta Otro modelo de construcción alternativo nivel 99 Y lo importante aquí no es lo estético sino lo funcional Y este gallinero de forma circular demuestra lo recursiva que es la gente del campo No, sencillamente eso no es otra cosa que una piscina Que se deterioró una piscina normal de esas piscinas plásticas que usa la gente para bañarse Entonces ese deterioro se rompió y simplemente lo que hicimos fue voltearla Voltearla al revés para que funcionara como techo Y en esta misma pequeña granja Una de las particularidades de las gallinas a la hora de dormir Es que lo hacen apoyada sobre sus patas Lo que sí es que deben estar flexionadas Y reposando sobre un palo, tronco o percha elevada del piso Para que se aseguren sus garras Esta actitud y posición para dormir en las gallinas Viene dada por el instinto natural de protegerse de sus depredadores Además es de la forma más cómoda para ellas dormir Aquí en este perchero inclinado las heces caen al piso y no sobre las mismas aves Y bien alejados y muy distantes de las urbes Encontramos modelos de gallineros construidos casi en su totalidad Con materiales y recursos del medio en donde se ubican La típica y tradicional construcción de un modelo dual criollo para patos y gallinas Aquí la cubierta o techo se hizo con palma Que está soportada con vigas de madera y guadua Dentro de una amplia zona de pastoreo Con un prado y material vegetal que les permite forrajear La malla como lo dijimos anteriormente Indispensable en todo modelo para evitar predadores de las aves En cuanto a accesorios, bebederos y comederos Tuvimos la oportunidad de ver los que se consiguen comercialmente Y otros construidos por los mismos productores a lo largo de este video En fin, no hay mayor complique en ello Por último y muy importante Hay que dejar una pequeña área a la entrada de cada galpón Para hacer una poceta de desinfección Y si no, habría que implementar dos recipientes Uno con yodo y uno con cal Para la desinfección del calzado de los visitantes y los operarios Y bien amigos, como siempre Gracias por quedarse hasta el final de este video Y esperamos que les haya sido de utilidad Para su proyecto avícola Agradecemos grandemente a las personas Que se han venido suscribiendo a nuestro canal de Los Llanos Apoyándonos en este espacio periodístico agropecuario También nos harían un gran favor Si les dieran el like a nuestros videos Comentaran y compartieran Que tengan una feliz y productiva semana Hasta pronto amigos